¡Hola! Bienvenidos a Puras Plumas. Y hoy vamos a hablar de un tema especial. Vamos a hablar de las plumas que son eyedroppers y qué es lo que tienes que hacer para convertir a tu pluma en eyedropper. Bueno, más bien en lo que tienes que fijar. Aquí tenemos una Moonman M2 que es una pluma específicamente diseñada para hacer un eyedropper porque hasta trae su goterito. Vamos a verla rápido. La abrimos y está diseñada, hasta es transparente para que la llenes de tinta. Simplemente agarras con el tintero y la viertes. Muy fácil. Puedes usar también una jeringa o si tienes muy buen pulso desde la misma botella, aunque yo no lo recomiendo, se te puede chorrear. Y bueno, vamos a ver la pluma. Aquí tiene un orificio que parece que cabe un cartucho, pero no cabe. Yo ya lo intenté. Y si les interesa saber más de esta pluma, hay una reseña. Vamos a ver qué es lo que necesitamos para que una pluma se pueda convertir en un eyedropper. Aquí tenemos nuestro primer candidato. Es una Lamy Safari. Y si bien cumple con algunas cosas, una de las más importantes no. Y es que tiene unos muy grandes orificios, así que si tratas de llenarla, pues se te va a salir la tinta. Así que tienes que fijarte que no tenga orificios el barril y cuando te das cuenta, bueno, pues le soplas o le echas agua. Si tiene fugas, pues se caerá el agua y ya. No te recomiendo que lo hagas porque te vas a chorrear todo. Así que descartado. Vamos con la siguiente. Es una Shiffer BFM. Y bueno, ¿qué problema tiene este? El barril es de metal. Si bien no tiene fugas, es de metal. ¿Y qué va a hacer? Que se oxide. Por lo tanto, tu pluma la vas a descomponer y pues no queremos que pase eso. Así que si tiene partes de metal, no lo hagas. Y aún así, vamos con el siguiente candidato, que también tiene un barril de metal. Y aunque el barril sea de plástico, tienes que darte cuenta que la sección tampoco puede ser de metal porque va a pasar lo mismo. Así que si tu pluma tiene algunos adornos con metal o tiene metal acá abajo, no lo hagas. Se te va a oxidar la pluma y la tinta, lo que va a causar daños a futuro. De menos no te lo recomiendo. Vamos con el último candidato. Y esta es una Kaveco Sport. Una pluma que sí la hacen mucho un eyedropper. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, en primera yo creo que porque es difícil conseguir el convertidor. Y aparte le cabe muy poco al convertidor. Le caben más o menos 0.5 mililitros. Entonces, ¿qué tiene esta? No tiene ninguna fuga en el barril. Ya tenemos la primer palomita. No tiene piezas de metal ni en el barril ni en la sección. Otras dos palomitas. Y algo importante que también te tienes que fijar es que no tenga metal en la sección que rompe el cartucho. Porque eso también puede generarte un poco de óxido. Otra cosa en la que tienes que fijar es que la cuerda no sea tan gruesa. Porque si es muy gruesa, es probable que se le vaya a salir la tinta por ahí. Lo puedes arreglar con un poquito de grasa de silicona o poniéndole una liguita y ya con eso no se te va a escapar la tinta. Pero yo a esta no le he hecho nada, ni le he puesto grasa de silicona y me ha funcionado bastante bien. De hecho, nunca se me ha escapado la tinta de esta. Así que por eso este es el candidato ideal. Aparte de que multiplicas por 8 la cantidad de tinta que le puedes poner. Le caben más o menos unos 4 mililitros. Entonces, por eso este es el candidato ideal. Y bueno, ¿cuáles son los pros y cuáles son los contras de hacer tu pluma un eyedropper? Bueno, de los pros tenemos que le cabe más tinta. Así que si te da flojera cambiar la tinta o escribes mucho, ahí tienes un pro. ¿Cuál es el otro? No tienes que comprar cartuchos, ni tampoco tienes que comprar convertidor de cartuchos. Y comprar un tintero en realidad sí es más barato que andar comprando cartuchos. Ahí tenemos otra palomita. Y bueno, no contaminas tanto, haciendo desperdicio de plástico con los cartuchos. ¿Cuáles son los contras? Bueno, hay un contra y para mí es algo grande. Y es que, depende de donde vivas, si vives en una zona en la que hace calor, muy probablemente, lo que va a pasar es que se va a hacer una burbuja de aire y esa burbuja de aire con el calor se va a expandir. Entonces, puede que saques la pluma y esté llena de tinta. Y la otra es que si andas escribiendo por bastante tiempo, el calor de tus manos va a hacer que igual esa burbuja de aire se expanda y puedes chorrear cuando estás escribiendo. Así que, ese es un contra. Y pues, eso es todo por el video de hoy. Ustedes díganme, ¿han convertido en sus plumas en eyedroppers? ¿Qué plumas han convertido en eyedroppers? Díganme si este video les ha parecido informativo. Muchas gracias y adiós.